El paraguitas hay que ponerlo cuando la gente llora Y cuando llora pues se le dan cositas En este caso a ver si poniendo un poco de drama en la vida Le toca algo interesante Porque quedan 10-11 y le ha tocado Nada, ¿eh? ¿Qué será? ¿Qué mierda será ahora? ¡Oh! No me lo creo Me queda flipado, tío ¡Y le toca repetido! ¡Me vengan, chavales! Estamos en Rainbow Sixage Y toca Opening the Alpha Packs En este caso estamos en directo Como estaréis viendo justo para allí Tenemos para allí el chat en vivo En directo, porque esto lo estamos haciendo en directo En directo y en directo Por si no he dicho directo muchas veces, en directo ¿Vale? Caramelo barra jabaninja es mi canal De directos, ¿vale? Así que venga 3, 2, 1, pero tengo muchísimas gracias a Dani Mez ¿Vale? Que haces en mi vida, gracias, crack Fui la figura titán, matodonte Rey de los murciélagos, por toda la cara Vamos a abrir esto rápidamente porque Tengo ganas de ir a cenar Y además te digo una cosa ¿Cuánto tiempo he estado? He estado como 30 minutos Actualizando 30 minutos actualizando 6 gigas ¡Madre mía! Si de hecho, para que vosotros lo sepáis ¿Vale? Bueno, para la gente que haya visto esto en directo Pues dirá Hostia, este vídeo lo vi yo en directo Y sé lo que pasó Para la gente que no Que sepa Que mientras esto se estaba actualizando Yo mientras he abierto Otro opening Mientras esto se estaba actualizando Se ha pegado 30 minutos Para actualizar 6 gigas Si le doy a la derecha Se abre el tirón Vale, no te voy a dar el X Vale Vale, vamos a ver Todos los truñacos que le salen Porque son 160 Los que tiene Vale, tiene 235 De pasta Voy a apuntar por aquí 235K Vamos a ver Porque en este caso Son muchos más Vamos a ver cuánto ¡Oh! Bonito A ver Bueno, o sea Es ok Es decente La verdad Es bonito ¿Sabes? Sí, está bien Vamos a suponer que está bien ¿Vale? Espera, te animé Manifístate ahí en el chat Compañero Adelante De hecho, mira Mientras se está abriendo Voy a poner un momentillo El chat Un pelín más Abajo Ahí está Ahí está Está perfecto, gente De hecho, son 160 Alpha Paz Los que estamos abriendo Me ha dicho que habrá Para otros 50 Pero he dicho Mira, prefiero hacer este así Y tal Y luego si quieres De aquí a un mes Mes y medio Lo vuelvo a abrir otra vez ¿Sabes? Que me mola bastante A mí abrir los openings Y yo cuando son muchos Me parecen muy pesados, tío Como en plan ¿Sabes? Bueno, también te digo Que estoy un poco cansado Tengo un poco La garganta un poco tal Mira a la gente Con su logotipo O sea, con su logotipo Con los emoticones Grandes Venga el Pepe ahí a tope Y el Sech a tope ¿O imagináis que sube este vídeo Cuando el Pepe y el Sech Es un meme del pasado, tío? Porque suelo hacer eso Suelo grabar los vídeos Con mucha interacción Tal cual Este vídeo Seguramente No van coña Mira, estamos a 21 de octubre Seguramente lo veáis A finales de noviembre O sea Tal cual No van coña A finales de noviembre Y me estoy quedando en plan A lo seguro ¿Sabes? Igual ya pasa de moda Porque los memes Pasan muy de moda Muy rápido La verdad En este caso El Pepe y el Sech Han salido hace 9 menos ¡Ay, qué guapa esa! Macho, estoy abriendo toda sin querer Y no vea, ¿eh? Más calmita Venga, perfecto ¿O imagináis que subo este vídeo En el 2021? ¡Guau! Sería un poco... No, no creo que lo abriese, ¿eh? O sea, no creo que lo hiciera De hecho, tengo un vídeo De hace 7 meses En el canal Subido O sea, pero sin publicar Lo tengo ahí para ponerlo Pero es que cada vez digo ¿Para qué le voy a poner, ¿sabes? Bueno, está guay La verdad está guay Tengo un vídeo De hace 7 meses De hace 2 temporadas, tío ¡Otro Black Ice! A ver Ah, bueno, pues nada La colección entera De la parada Parece que Ubisoft Nos ha pagado nosotros Ahí con la parada A tope Y ya no sé qué hacer Otro Eh... ¿Hola? Le acabo de tocar 3 veces El mismo camuflaje Para 3 armas distintas ¿Qué cojones? Hostias O sea, eh... Eso es... Una coincidencia Muy tocha, ¿eh? Ya tengo título para el vídeo Nah, en verdad Siempre pongo abriendo Alfa, no se me ha grabado Pero esto es... Esto solo pasa En el 0,00 De los casos Alforja Ah, este es de... No sé qué tal Hostia, pero tú guapo, ¿eh? Te digo que igual Las quieres un poco pocha Todo lo que tú quieras Pero Le ha tocado la labrada Para la escopeta La labrada Para un fusil Y la labrada Para pistola En plan What the fuck, tío O para un uso fusil No sé qué era 3 veces Y demás seguido Me quedo muerto, la verdad Y le voy a tocar Alfalfa ese Y vale, compañeros Me han dado para que Los mensajitos Luego Luego los miraré Cuando os pueda Y todo esto Todos podían ser Black Eyes Y no fueron A ver, también Podría haber sido Todo blanco Hostia, pues esta skin Está guapa, ¿eh? Esta skin está guapa A ver, creo que no es nueva ¿Vale? Porque esta se me ha hecho Verla y tal ¿Igual la he visto filtrada? No lo sé Pero esta está guapa, ¿eh? Esta está muy guapa, ¿eh? De anime O sea, yo creo que Renta bonito, ¿eh? Uf Qué linda Qué chévere Eh, qué chévere, pa No, ¿cómo así? ¿Dónde te sentaste? Oye, bonito, ¿eh? Me ha gustado Me ha gustado Mira la gente poniendo la fecha 21 de octubre de 2020 Pone ya se casó la hora Que esto lo vais a ver De aquí a un mes De aquí a un mes Esa skin la tiene todo el mundo ya Y ahora mismo es nueva Y dentro de un mes La va a tener todo el mundo Ojalá Ojalá toque algo para montaña La verdad O a Estaría muy guapo Que te tocara La skin del escudo De montaña, tío Chévere no es de Argentina Pues ahora sí Que lo sepáis Es aprendiéndolo Argentinos Eh, bueno Está guay, está guay Está guay A ver qué es cosa me mola Ese es muy de Star Wars, tío 334 en México Muy temprano, ¿eh? Me parece Bueno, 34 PM De la tarde Garra salvaje De un Velociraptor, gente Para que la gente lo sepa Velociraptor, ¿eh? No hay nada Esa escopeta está guay Pero las skin son pochas, tío Muy pochas Decime frases en argentinos, gente Dice Cuando publiques el vídeo En los comentarios Pondré la fecha de hoy No te acordarás, Ian Todo eso te digo, tío Mira, el Black Ice Para los pobres Es grande No queréis en Black Ice Adelante Ahora tenéis Otra vez Bueno, pues perfecto Mira, para la gente Que le gusta curiosidades Ahí Goldes Espartaco Es el chaval de las curiosidades ¿Vale? Aparte de... Bueno, yo también me gusta Mucho el tema curiosidades Me pongo aquí muchas veces A decirlas en directo Así que muchas gracias a Goldes Dice Si ves que la tortilla francesa Se originó en España Durante la guerra de la independencia Y el asedio a Cádiz Al escanear los alimentos Los españoles comenzaron a hacer tortillas sin patatas Les quedó el nombre de la tortilla De cuando los franceses... Literalmente no mentira de nada La verdad No me encanta Pero vamos a decir que la tortilla de patatas está muy buena Y adelante El miau miau Está de ruta Digamos que sí Puede ser pa Puede ser que sea una vecina Eso que es una frase... Ay, qué feo Por Dios Santo bendito Amor hermoso Amor hermoso Dios santo Por ciento, gente Hoy he comido Unas patatas fritas Que estaban muy buenas Pero estaban muy saladas En serio Estaban muy saladas Mira que me encantan las patatas fritas Pero creo que Se han pasado La verdad Y de eso me ha recordado un momento O sea A una vez Cuando fui a cenar con Kirsa Al Ginos ¿Vale? Que es un sitio así Un italiano más o menos No es caro Tampoco Es algo Un pelín más normal Tirando Ahí va la excavadora El millón a tope La excavadora A tope Y... ¿Os podéis creer que me pusieron Unas patatas Y estaban asquerosas? Y además os dije a Kirsa Digo, Kirsa Digo, mira que es difícil Que unas patatas sepan mal, ¿eh? Pues... Pues sí Lo han conseguido Eran como el culo La verdad Eran horribles Sabían a... Sabían muy mal Eran como... No, no, mira Ahí está Kirsa De hecho Dice malísimo Eran patatas Sabían asquerosos, tío Oh, car This is car Mira que las patatas Lo digo Es que las patatas No es complicado O sea, es complicado Hacer que salgan malas Porque solo es Las cortas Las frías Y le echas sal ¡Ya está! Pero no sé qué mierdas le hicieron Que eran como a la brasa O no sé qué mierdas Eran Pero sabían asquerosos, tío Sabían a culo, tío Pero bueno Así la vida Y la verdad es que Fue la primera vez Que he dejado unas patatas Ahí en la mesa Porque no era capaz de comérmela Es imposible Exactamente lo que he dicho yo Pues eso Pero he dicho por mí Que es eso que está hablando Y otra frase Párate de manos Párate de manos Es que no sé A mí me sabe mucho Entonces Párate de manos Papá Dice Me compré fa Y me tocó En serio Vaya mierda ¿Cuántos tenía? Ah, de momento No le está tocando mucho repetido Vaya capo que he metido Para la gente que estoy viendo esto en directo Le habrá puesto en cámara lenta Y habrá flipado Wow Mira, hablando de repetidos Justo digo que no toca ninguno Y todos repetidos Tenía 235.000 cuando empezamos ¿Vale? De momento va en 237 Y va para rato Va para rato No sé cuántos llevaremos Pero Bueno Espérate que viene aquí A ver Bueno A ver Bueno no Eso Esto tío ¿Cómo le pone esto al vigil? Que es un puto romer Que parece un puto árbol de navidad Esperando a que lo talen Loco Madre mía Es que lo van a matar por todos lados Es que le ponen Mira es que le ponen Hasta donde tienen que dispararle Madre mía tío A ver cuánto les queda Hostia Bueno a ver No Vamos a ver todo muy poquito A ver Está guay Tengo que decir que es bastante así Especial tal y cual Pero ¿Sabes? No no Que te venden desde Parla El Himalaya Y pasando por Burgos ¿Sabes? No sé si me explico Yo entiendo A ver Yo te digo A mí me gusta que saquen aquí Y saquen A ver Hostia Y esto Este no lo he visto nunca Gente Que guapa no A ver No es guapa Es fea Que te cagas Pero es rara Y era ver Guapo ¿Sabes? Está guay tío Está guapo tío Está guapo Esta mierda tío ¿Veis? Está chulo O sea Es algo en plan ¿Veis feo? Pero es un Una rareza fea Entonces es como algo bonito ¿Sabes? Otro Pero sí Creo que no ha salido ningún black ice Ah Qué bonito Pero no pasa nada Porque nos ha atacado un trébol Y con este trébol Vamos a tener mucha suerte Obvio Obvio que sí Es de Argentina Es de Argentina esa skin Bueno sí Los colores los tiene El azul y el blanco ¿Ve? Mira qué suerte has tenido compañero O sea Obvio que lo querías Sí Parecía rara Estaba un poco rara hecha la skin Sí que es cierto La de la Sofía Pero es rara Está guay Es para la suerte Sí, sí A partir de ahora Todo black ice Que eso es cierto Estaba abriendo el chat Y no ha tocado ninguna No ha tocado ninguna Tío Ninguna nueva O sea Ningún black ice O sea El de Kona Me tocaba antes muchísimo De hecho La skin de Kona Fue de las skins Que primero tuve En la MP5 De 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 Doc Es que yo salía a romear con Doc Siempre que toca algo de Referir a Doc Lo digo Que yo era romear con Doc Para que sea de Argentina Le falta nariz Bueno Ya le pongo la mía Le están tocando A ver Están tocando mucho Mucha mierda Vamos a callarnos A ver Ha tocado un par de cosillas Así interesantes Tal cual Dice Dice de Animes Ahí lo tenemos en el chat Dice Ubisoft ¿Qué pasó con mi cuenta? Está tocando pura A Sofía A ver Ubisoft Vuelvo a repetirlo Soy caramelo El que abre las cuentas Dos de más Por favor Cheta la cuenta Que estoy abriendo esto Y para que la gente se crea Que aquí toca algo interesante ¿Vale? Gracias ¿Vale? Cheta la cuenta un poquito Es que está tocando Mucho truño Tal cual que sí Dice Melo ¿Sabías que uno de los motivos De la guerra de México Con EUA ¿Qué es EUA? ¿Estados Unidos? Fue que el gobierno Ay que se ha ido para arriba De Polk Dijo Sangre estadounidense Había siendo ¿Cómo? Sangre estadounidense Había sido derramada En suelo estadounidense Poco después de eso Goldes La verdad es que no me entero De nada Faltan comas ahí Compañero Faltan comas Que es que no me entero La verdad Otra vez Uno de los motivos Es que si eso Si un copepega Está muy mal hecho Que no me entero La verdad Ah pues dos curiosidades Pues las dos no me enteras De nada Ah que guay Esta no está chula Que guay No sé que existía esto Y es básico Tío Y el llamativo No sé Segunda curiosidad Segunda vez Que no entiende nada Tal cual Es que no No sé A mi si no me ponéis Las comas No entiendo el contexto Espera Espera Esto es una skin Pero si es el arma de serie ¿Qué es esto? Nada Venga en serio Ubi Que pasa ¿Me tienes tirri ahora o qué? ¿Qué cojones tío? O sea La voy a tocar No no Es una skin Pero si esta skin es de serie Bueno Ahí pone A 800 Y pone una Pone un 6 En un número romano Pues bueno Pues Que le peguemos Dice Pues bueno Bueno De momento Ningún Black Ice Legendarios han tocado pocos Aquí viene el primero Adelante Black Ice Adelante Nada chicos Es que hay que llorar Para que toquen cosas Claro Es que acaba de llegarle El mensaje a Ubi Pero de hostia Que está cada vez Otra vez viendo Los opening de los chavales Vamos a chitarle la cuenta Ahí Otra vez Se ha tocado antes tío Bueno Bueno Llevamos unos 60 Alpha Pack Y de momento Aire de la montaña Bueno Espérate Ahí la montaña Ay Ay Se ha pintado los ojos Por dentro Que le ha pasado O sea Su ojo izquierdo Es decir Nuestro derecho Tiene el ojo pintado Eso está mal hecho tío Sabéis Eso no debería ser así Melo ¿Sabéis que México Sería más grande que Es que El tema de EUA Nunca lo he visto así O sea Lo digo Oh Mira bonito Ancestros Mira pues Este está guay La verdad Disfrútalo crack ¿Sabéis que EUA Que EUA Pero perdió La guerra de EUA Pues no entendió Nada La verdad Melo ¿Sabéis que México Sería más grande que EUA Pero perdió La guerra de EUA No sé si me vas a entender EUA Estados Unidos Americanos Ah bueno Un video negro Por lo tanto Muchas gracias Por la suscripción Diego Me queda flipado La verdad Gracias Diego Por ese pedazo de suscripción En directo En vivo En real life Me iba pensando Pero vamos a ver Estados Unidos Americanos Son todos americanos ¿No? Ya sea del norte o del sur ¿No? EUA ¿Se dice en serio? EUA Que raro ¿no? ¿Por qué os complicáis Tanto la vida? Sería pues EUU De toda la vida ¿no? EUU Es de EUU De toda vida Claro EU De toda vida Tío No EU Es diferente Hola Y el David Que le da tope En vivo En directo Una suscripción Que sepas Que lo aprecio Crack EUU Fíjate Eso si que no Lo de EUU Nunca he entendido Todas las siglas Me faltan Me faltan cosas El sol Pues hasta luego ¿Hay que saber las siglas? Yo digo A ver USA también United States America Estados Unidos América Si ¿Por qué EUU? Pues no sé Porque igual que EUA ¿Sabes? Parecemos macacos Tío ¿Sabes? Molinos así ¡Eh! Me va a hacer un chiste Igual Pero joe macho O sea Hablando de macacos Y sale Brasil Hablando de macacos Y sale la skin de Brasil Es que Me lo deja huevo Pero no No he dicho nada ¿Vale? Cualquier cosa Que pueda parecer Una coincidencia Con la vida real Me da coincidencia ¿Vale? No va a ser nada ¡Hostias! Que guapa tío Pero está en cogida la cabeza ¿No? ¡Ay! Dios mío Está guapa tío Mala mucho Estados Unidos Se repite la letra Por ser plural Porque EU Sería Estados Unidos ¿Es por eso? ¿Es porque es en plural? Vean de Viaze compañero Viaze por ese pedazo de Prime Lo he dicho Todos los meses tenéis Suscripciones O sea Suscripciones no Tenéis sorteos ¿Vale? Suscripciones tenéis O suscribís Si no no Obviamente Tenéis todos los meses Sorteitos ¿Vale? En este mes de octubre Que esto se nos va a entrar En noviembre Pero bueno En el mes de octubre Hemos estado sorteando Porque esto lo veréis En el futuro Cosas por valor De 330 euros O sea Por 5 euros O por Prime Que es gratis Tienes la opción De ganar 330 euros En premios ¿Vale? El mes pasado Fueron más Creo que fueron 360-170 En noviembre Más de lo mismo Y en diciembre Haremos algo ahí Por tema navidades ¡Eh! Bonito Pero lo tienes No pasa nada ¡Ah! Redes sociales Pues mira Muy cierto tío Ah Lo he dicho No he dicho que fuera falso Pero Sí Las redes sociales Se dicen R-R-R-S-S Sí, sí Guau Fíjate Igual que D-D-H-H No sé No sé No sé qué es D-D-H-H No sé qué es O sea Me suena Para mismo No hombre Dice Pero de todas maneras Dice Por E-E-U-U No debería ser U-U-S-S No hombre Es verdad Estados Unidos Claro Estados En inglés No se pone Estados con E Se pone con S ¿No? State Ah Derechos humanos Cierto Vale Net State Claro ¿Y la E? ¿Dónde la sacan tío? Uy mira Pensaba que ponía Tula Pero no No me gusta Gente No me gusta Banear a la gente La verdad Pero Pero pues Un banadito aquí Rico, rico Vale Hay pico de corriente Vamos a tener De momento Una expresión de palabras Lo he dicho No me gusta banear a nadie Pero Es que Hay veces que la gente Se lo merece Si más que nada Por ir leyendo Y porque sea dinámico El gameplay La verdad Pero si me hacías Alcranks Alcranks Alcrack Es que he leído tu nombre Y se llama Bass Bassbang Gracias por si me hace Compañero Lo he dicho Lo he baneado Nada Lo he baneado 10 minutillos Para que se esté ahí Un poco Cantito Los estadounidenses No dicen Estados Unidos Dicen United States Claro pero No sé Luego lo buscaremos La verdad Ah claro O sea vale Ya he entendido Claro Somos tontos O sea En la Unión Europea O digamos Fuera de América Diremos En América dirán Pues USA Somos inútiles Es que somos inutiles Y entonces Si las siglas Bueno nada Dejamos ese tema Se acabó Viva México Y sus culturas Vale México en realidad Se llama Estados Unidos Mexicanos Pues si Muy bonito Bola 8 Pero esto Dani Mez Poco se habla De la mierda Que estás acabando Vale A ver Fíjate Hemos abierto Justo antes de este Un opening De 40 alfapack Y creo que A nivel de cantidad Pues diría que ha tocado Más en el otro Han tocado Muchos legendarios Han tocado Muchos Épicos Y bueno Y muchos Flacais Sabes Aquí de momento Poca leche La verdad Aperto Muchas gracias A Gachi Lo he dicho Todos los meses Sorteitos ricos Pirulos Vale Hay que comparación Que eran 160 Tío Si 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 Nada Ha sido Un Un Laxos mental Nuestro Más bien mío Claro Uno lo decimos nosotros Porque nos da la gana Los españoles Mira España Mi España querida Otra vez Ah bueno claro Es que la del Victoria Le ha tocado al Suscriptor anterior Viva Badajoz Por supuesto Viva Badajoz Y su gente ¿Le va a tocar Algún Black Ice? ¿En serio? Estoy esperando A que se abra El legendario Gente de junta ¿En serio ¿No toca esto El legendario? Es una mierda Lo siento mucho Dani No va en coña Esto es Uff Anday Betis Aproviso para decir Que viva el Betis Grande Viva el Betis Man que pierda Ole Gracias Betis A ver si me hace Para el compañero Que caca Es verdad Lo toca muy poco ¿Qué diferencia hay Entre este que es Blanco Y el otro que es Legendario Dice uno Para que Bueno Por suerte no se ha visto Me gusta ¿Cuánta fama lleva? Lleva Pues lleva 2.35 Lleva 15.000 Casi 15.000 Pues no lo sale muy rentable El anterior Consiguió 10.000 Con 3 veces menos Bueno También siento Que los mejores Vienen al final Vaya castaña Las mejores cositas Vienen al final Porque Pues no se por qué La verdad Pero ¿Por qué no? ¿Sabes? De algo tendremos que vivir Las esperanzas Invasores Me da bastante penita Porque está también un poco Ole, ole Viva el Betis Ole El CW se está guardando Lo mejor para el final Para el final Del juego O de los alfas Cosmopolita Bueno A ver Esta está guay Esta es bonita Esto fue de un bundle Que sacaron De Así Tima Ochentero No Más bien Tima sesentero Es diferente Es que está tocando Caca Caca De la mala De la que no se puede aprovechar Nada Espérate Autoroute De locos Como diría aquí El amigo filósofo Nuestro IlloJuan De locos De locos De locos Esta está guay Esta bonita No me lo creo Ese es el único Que le ha tocado antes Tío No me lo creo Pulecito Pulecito No le toca nada Tío What the fuck Ay que pena No que pena No le está tocando Nada Tío 160 al papá Es que le toca Un black ice Pocho No No Danimed ¿Dónde te sentaste? No 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 ¿Cuántos quedan? Quedan 16 Ah Que dolor No me la contes Papá No me la contes Ah Y encima La he tocado otra vez Esta Que pena Tío Esto que es Si esta toque más No me lo creo Gente Estoy utilizando La técnica Que utilizan Mucha gente Que es la técnica Del lloros El dramas El paraguitas El paraguitas Hay que ponerlo Cuando la gente llora Y cuando llora Pues se le dan cositas En este caso A ver si Poniendo un poco De drama En la vida Le toca algo interesante Porque quedan 10-11 Y le ha tocado Nada Hostia Si le ha tocado Desde que le ha tocado El legendario este Que era un amuleto De un trébol Nada Espérate Los lloro Si no Vayan poniendo ya Sus jefes aquí Porque Nada Nada Jefes y paraguas Eso eso Vayan a poner los paraguas Porque Este Epicursores Pues está guay La verdad Pero ¿Qué será? ¿Qué mierda será ahora? ¡Oh! No me lo creo No me lo creo Literalmente Ha tocado la mejor Puta skin del juego A la verga Crack Muchas gracias César Por ese pedazo De suscripción No me lo creo No me lo creo O sea Que le ha tocado En 160 No ha tocado Literalmente Nada Le ha tocado esto Toma pantallazo Hostias Hashtag Llorar Llorar En la vida Que es bueno Y Tocan cosas chulas Tío Que esta skin La llevo deseando Que me toque Pero mucho tiempo Porque es mi puta skin Favorita ¿Sabes? Dani Tengo que decirte Que mira De ser la persona Más literalmente Con más mala suerte En el mundo A ser La más envidiada Tío No coño O sea No sé si lo habrás comentado Dani Mez Pero Wow Wow Y he tocado otra vez este Así que da igual O sea Ya con esa Yo creo que merece la pena Yo era esa gran cosa buena Tal cual Sí, sí O sea Me queda flipado Se le ha tocado How the way Esto está Esto está guay Esto está guay ¿Cuánto le quedan? No hay menos ¿No? Te dan tres Tío La LG Wow Realmente Eran 160 Pero solamente por ese Al menos Para mí Yo creo que Vamos Ha valido más que la pena Me queda flipado Me queda flipado Y le toca repetido Esto es impresionante No me lo creo Le ha tocado repetido O sea Es que No va en coña Tienes una puta flor En el culo Que Vete ahora mismo A echar la lotería Porque Nada De locos De locos Que puta locura Tío Si me estás contando O sea Tío ¿Sabes lo difícil Que es que toque esto Como para que encima Te toque dos veces En el mismo opening No no Es que te lo digo Es que solo Mira Es que solo Por el tema De que te da Casi 6.000 de famas Tienes que saber Que es de lo que No no Que es de lo que Menos toca en el juego Porque fíjate Los Black Eyes Te dan 2.500 por ellos Y son super difícil Que te toque Menos toca en 6.000 Puff Joder Es una coña Wow Tienes que ver